Poco tiempo después se regresa llorando Que yo te perdone por lo que me hiciste Poco tiempo después se regresa llorando Que yo te perdone por lo que me hiciste No tienes corazón o no sabes pensar Que cuando más te amaba te burlabas de mi Ahora supe llorar con ese tontito Y yo ya te olvidé, ya no te quedo bien ¿Sabes? Ahora nada me importa Supe llorar de jugar conmigo Tu grata cintura ¡Enviva la chicha carajo!